Estamos en algunos aspectos de la convivencia, estamos absolutamente todos preocupados. El otro día hubo una marcha interesante aquí, importante aquí en San José, a la que yo lamentablemente no pude concurrir, pese a que mi espíritu y mis sentimientos estaban de apoyo a esa manifestación. ¿Alguna otra que me parece totalmente, en fin, no voy a decir menor, porque el hecho de participar de la crianza de los chicos, de hacerle la mema o no al chico, yo no creo que hace a la cuestión de la convivencia como una cosa tan fuerte como la que estamos necesitando en este momento. Porque si de algo tenemos que estar preocupados es de los niveles de convivencia que hemos perdido. Hay un ejemplo clarísimo de una señora que la delincuencia le arrebató a su esposo, y después de ese periodo que tiene que ser tan duro, tan dramático de superar la pérdida de un familiar tan cercano, en fin, cambia un poco la visión de la situación por la que le tocó vivir, y de alguna manera apela a recomponer los niveles de convivencia a través de lo que todos sabemos que lo tenemos que hacer, que es a través de la educación. Difícilmente nosotros podamos superar los problemas que tenemos en el presente si no comenzamos ya, no comenzamos ya a poner el énfasis en la educación. Y ahí creo que es una tarea muy, pero muy difícil, a vida cuenta de algunas de las cosas que pasan, y que lamentablemente quizás sigan pasando. El domingo tuve la oportunidad de hablar con Óscar Loáces. Óscar Loáces es un ex maestro al que vemos en el Club San José, jugando al ajedrez y dando alguna vuelta, una persona que pasa desapercibida, y que fue uno de los delegados PISA para la auditoría de las pruebas en nuestro país. Y en realidad, lo debo de reconocer, a mí me desasnó en cuanto a la seriedad, pero fundamentalmente en cuanto al criterio por el que las pruebas PISA evalúen la educación en los países. No nos estamos comparando ni con Haití, ni con Suecia, ni con Inglaterra, ni con Alemania, ni con el planeta Marte. Nos estamos evaluando nosotros mismos. No es que los niños en el Uruguay o los jóvenes en el Uruguay tienen buena comprensión lectora, en menos 6 comparado con Suecia. No, 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 no. La tienen comparada con nosotros mismos. Es decir, hay una total, llamémosle, independencia de criterio en el juzgamiento de las pruebas PISA de Uruguay, con las de Chile, con las de Suecia, con las de Estados Unidos y con las de Francia. Pero la versión que tenemos nosotros, que nos la dan, es completamente diferente. Yo, por lo menos, estaba absolutamente convencido de que nos comparamos con respecto a esos países y estamos en el fondo de la tabla. Entonces decía, uh, qué grave, qué lejos que estamos. Bueno, ahora me quedé más asombrado. No, de hecho, esa comparación, digamos, más allá de que las pruebas lo establezcan o no, o tengan ese criterio o no, es verdad que también ha existido información comparativa. O sea, cómo le ha ido a Uruguay con respecto a otros países, independientemente de que las pruebas PISA tengan ese objetivo o no. O sea, por ahí puede ser la confusión, no sé si se entienden. Digo, independientemente de que las pruebas PISA tengan el objetivo, que está claro que no, de comparar al Uruguay con respecto a otros países, sí se ha volcado información en la que se muestra la comparación. Más allá de que PISA busque o no ese objetivo, que está claro que no. Claro, porque yo creo que ese tipo de comparaciones se han volcado en función del desconocimiento de lo que son las pruebas. Es probable, es probable. ¿Me explico? Sí, sí. Es decir, estamos comparando una prueba entre fititos con una prueba entre Ferraris. Posiblemente. Y ahí, en realidad, es donde estamos cometiendo el error. Como fititos que somos nosotros, andamos rápido o andamos demasiado lentos. Bueno, yo estoy absolutamente convencido, no es nada nuevo, ni soy el único, que hasta que nosotros no encaguemos seriamente el tema educativo, difícilmente podamos superar los problemas que tenemos en cuanto a la violencia, ergo en cuanto a la convivencia. Y a la prueba está de estos emprendimientos educativos que han habido en barrios de contexto crítico, donde los resultados han sido realmente, pero muy, muy satisfactorios. Porque hay una dedicación, hay un énfasis puesto en la convivencia, en oportunidades, fundamentalmente, y ahí los resultados han sido muy, pero muy interesantes. Ahora, también tengo que decir lo siguiente. Si el Estado está promoviendo niveles de convivencia, desde los más serios, desde los más profundos, que pueden ser cambiar aquel sentimiento de bronca, por no decir de odio y de venganza, hacia quien le ha arrebatado la vida a un familiar cercano, hasta la preparación de una mema, yo creo que los funcionarios deberían de ser los primeros en dar el ejemplo. Yo creo que aquellos que ejercemos, y me incluyo, una función pública, estamos expuestos a las críticas. Sin duda. Hay gente que le podrá gustar o no, no solamente lo que manifestamos acá, sino la cara, la camisa, los auriculares, o lo que sea de todos nosotros. Y sabemos que a eso se estamos expuestos. No podemos enojarnos. Y mucho menos se pueden enojar aquellos que, como capitanes del barco, tienen que mantener la calma. ¿Qué le podemos pedir nosotros al capitán del barco que no sea quedarse en el timón hasta el último momento? Y no hacer como el de Costa... Sí, no me acuerdo. Costa Concordia, creo que se llamaba, que fue el primero en tirarse al agua, y que costó la vida a muchísima gente. Entonces, en esto, el que se calienta pierde. Y pierde mal. Porque las principales figuras que tiene el Estado, que tiene los distintos estamentos del Estado, que tienen las figuras políticas, no se pueden calentar por una crítica. Les dará mucha bronca, tendrán que irse hacia sus casas calladito la boca, y después allí mascar la bronca como corresponde, pero no plantearlo de la manera que a veces se plantea. Porque, ¿ustedes se imaginan cuál será el escenario cuando realmente comience la campaña electoral? Oh. Con la enorme influencia que tienen las nuevas corrientes de comunicación, con la enorme influencia que tienen las plataformas sociales, como pueden ser Twitter, como pueden ser Facebook, o las otras que yo no manejo y ergo, ni siquiera conozco el nombre. cuando vemos cómo se reacciona frente a una opinión discordante desde el punto de vista político, yo voy a hacer una confesión. Yo tengo miedo a veces de publicar cosas en Facebook, que es una de las redes sociales que utilizo. Yo también, y confieso que he borrado algunas cosas por... No por lo que yo he escrito, sino por lo que se ha generado. Sí. O sea, no quiero decir que no tengo autocensura, porque debería borrar algo que escribí yo, y en alguna medida existe. Sí. Pero después veo que se deriva en las discusiones, en unos términos que ni siquiera, digamos, eran, este, ni siquiera están referidos a lo que uno escribió. ¿Qué vas a decir? No, pará. Borro esto, porque, para, digamos, dejar algo que está fomentando esto y que siga, no tiene sentido. No tiene sentido. Ahora. Aporto más borrándolo y anulando la posibilidad de que alguna gente se enerve, que dejándolo ahí porque, no sé, me parece importante que se conozca mi opinión. No. Ahora, te tengo que decir algo. Entraste en un laberinto que yo quería que entraras. A ver. ¿Quién ganó cuando vos retiraste una opinión y que nadie te la pudo refutar con otra opinión, con altura, con argumentos? Me da un poco de lástima a veces porque hay gente que sí, que efectivamente entiende lo que uno quiso transmitir y responde, digamos, este, no digo con cierta altura, No, Leo, no estoy de acuerdo contigo por esto, por esto, por esto, pero no tengo que decirte vos que usas lentes y que... Sí, sí. ¿Tengo que descalificarte por eso? No, no, está claro que no. Entonces, ¿quiénes ganan siempre? Y confieso que yo soy el primero en no publicar, no en borrar, en no publicar. Sí, sí, los destructores. Exactamente. Eso está claro. Exactamente. Y lo peor es que hay destructores que están haciendo un trabajo, lo sabemos todos. Sí, sí. Yo he sido desaznado por José respecto a algunas cuestiones que pasan en Facebook que por ahí, digamos, uno las puede llegar a suponer, pero no las tiene del todo claras. A mí me costó entender una reacción, yo escribo prácticamente nada en Twitter, pero hace mucho tiempo yo escribía a propósito de unas expresiones de la señora expresidenta de la República Argentina y me cayeron mal el mensaje directo, pero mal hasta con amenazas. Después me di cuenta que es un departamento o una estructura que está armada para eso. José se sonríe como diciendo naciste ayer. Te despertaste. Te despertaste. No, pero somos varios, o sea, yo no tenía tan claro que eso estuviera tan organizado, o sea. Pero hay una organización. Sin salón. Basta verlo. Hay una organización local de gente que en primer lugar tiene mucho tiempo. Sí, eso es lo más importante. Evidentemente. Y otros que realmente están rentados, sí, es verdad. No lo podemos negar. Entonces eso te sentís constreñido de opinar. Sí, sí. Y alguien podrá decir, no, mirá que estás en un medio como un ciudadano, tenés la obligación de echar para adelante. Sí. Sí, bueno, más o menos damos nuestra opinión en espacios como este, en nuestro propio programa, pero nos cuesta. Sí, sí. Porque hay un espíritu destructivo y además sesgado que algún día me gustaría desarrollar la teoría de la genética. ¿Me explico? Supongo que sí. Porque hasta ahora nos hemos basado en los hijos de. Algún día podríamos desarrollar la teoría de los padres de. Entonces nos vamos a encontrar con cosas realmente espeluznantes. Ahora, yo para terminar porque ya seguramente ustedes querrán decir buenas tardes lo más rápidamente posible. A propósito de las personas que se ofenden estando en cargos de gobierno y que dos por tres salen con algún desabrupto que pretende ser de humor pero no tiene nada de humorístico. Yo siempre recuerdo algo que leí hace muchísimos años concretamente concretamente lo leí allá por 1983 que es un decreto el número 11 que firmó Rivera Santiago Vázquez y Enrique Martínez que dice restablece la ilimitada libertad de imprenta y si puedo ocupar un par de minutos lo voy a leer tal cual esto se puso nada más ni nada menos que en 1838 y que tiene una gran vigencia pero fundamentalmente una gran contundencia dice la absoluta libertad de opinar y de publicar las opiniones debe ser un derecho tan sagrado como la libertad y seguridad de las personas las producciones de la imprenta libre son el freno de los malos mandatarios la recompensa mejor de los que gobiernan bien y el vehículo más seguro para derramar la ilustración y educar a los pueblos pero este derecho inestimable vendría a ser ilusorio si los que han de ejercerle conservan el menor recelo de que la autoridad pueda reprimirle o manifestar siquiera algún desagrado por el uso que de él se haga en fuerza de estas consideraciones para manifestar a la república que deseo oír libremente la voz de la opinión que contando con ella no puedo temer ataque alguno y que no deseo otro juez ni otro defensor de mis actos que la conciencia del pueblo por cuyo bien trabajo recomendando a su ilustración y buen sentido la moderación y templanza en el uso de la imprenta decreto creo que hasta ahora las consideraciones no tiene una letra de desperdicio pero aquí viene lo más importante el artículo primero dice la libertad absoluta e ilimitada de la imprenta es también uno de mis principios fundamentales todo individuo puede usar de ella sin restricción alguna el artículo segundo dice los particulares que se creyesen ofendidos por producciones de la prensa tendrán expedito los medios de vindicación que la ley del país establece y ahora viene algo muy importante y esto está firmado por Rivera que si es cuestionado algún gobernante vaya si Rivera lo ha sido históricamente pero mira lo que dice Rivera los ataques de cualquier género que se dirijan por la imprenta sea contra mi persona las de mis secretarios o contra los actos administrativos no quedan sujetos a responsabilidad alguna y para asegurar esta declaración yo y mis secretarios renunciamos mientras yo esté en el mando la protección de la ley actual y todo otro medio de vindicación tremendo 1838 1838 1838 1838 1838 yo suelo leerlo esto en varias oportunidades al año porque esto es un manual del gobernante el gobernante no puede enojarse y además está obligado por aquello tan famoso y tan digno de que el pueblo quiere saber de qué se trata de que prácticamente no debería de haber información a la que un gobernante diga no no le puedo contestar si de acuerdo absolutamente de acuerdo si si totalmente de acuerdo eso va también a generar conciencia en la gente este que tenga bien claro por suerte me parece que está cambiando eso pero que tenga bien claro que la persona que está en determinados cargos está ahí porque uno la votó parece algo tan sencillo de entender que seguramente se entiende lo que es difícil es ejercer eso que emana de el haber puesto allí a alguien yo siempre digamos tengo como me rechina no sé si vale el término cuando aparece un dirigente político y va a un barrio se reúnen con vecinos y le hacen reverencias se sienten medio como de costado y lo miran así como a ver la palabra iluminadora que va a venir cuando en realidad debería ser al revés o sea debería haber cabeza gacha tranquilo a ver qué les pasa ponerse a la orden ninguna reverencia el respeto natural que merece cualquier persona y particular por aquellas personas que logran digamos este la confianza de un importante porcentaje de la población para estar donde están o sea eso es una cuestión para respetar evidentemente pero a la hora de ejercer el cargo hacerle reverencias acá viene el senador acá viene el diputado o a ver qué nos va a decir cómo tenemos que no no cómo tenemos que seguir nuestra vida no o sea venga a escucharme a ver qué me pasa vaya a hacer en función de lo que yo le digo y hacerlo con naturalidad en términos de respeto evidentemente yo no estoy diciendo que haya que le hinchara pero no perdamos esa perspectiva están ahí porque la gente los puso y el ministro también está ahí porque la gente los puso porque en definitiva si no hubiera llegado tal o cual presidente a la presidencia de la república ese ministro no está ahí y también hay algo que los ciudadanos debemos tener siempre en cuenta es el respeto a la investidura sí claro porque lo que le pasó a Vázquez a la salida del ministerio en aquel famoso caso del colono y otra gente como le pasó a Valle con los taxistas cuando lo escupieron sí claro ¿me explico? sí sí ese es un pecado que todos debemos rechazar porque es el presidente de la república de los que lo votaron y de los que no lo votamos no importa quién esté lo que vos decís es la investidura presidencial la que respetada estamos de acuerdo y esa como todas insisto con esto evidentemente dentro de unos marcos de respeto que el sentido común dicta hay excesos que no corresponden de ninguna forma pero por eso digamos que eso de no perder de vista insisto que ha sido la gente lo que los ha puesto en los cargos tiene que estar siempre presente y no es más y me da la sensación de que paulatinamente la gente lo va incorporando de una forma un poco más firme que hasta el momento y no es más no 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 es más y no es menos el que usa zapatos abrochados que el que usa sandalias no es más ni es menos el que va de saco y corbata a la entrega de los iris que el que va con la camiseta de la obra no es más y no es menos te diría que es peor me leíste la mente me leíste la mente cuando dijiste eso de los iris estaba pensando exactamente en esa misma imagen lo que pasa que hay prendas que hay que saber llevarlas si me explico si si y voy a dar un ejemplo hay gente que le miras la cara y sabes que la ropa que lleva no le queda bien y hay gente que vos decís yo no sé cómo se puede poner esa camisa ese pantalón esa corbata esa pollera ese saco y anda con una naturalidad que prácticamente nadie puede notar lo que estoy diciendo y hay mucha gente que se le nota en la cara que las prendas que lleva no le quedan bien le podrán gustar pero no le quedan bien no le quedan bien que no le quedan